Brunilda entró a trabajar en la Escuela Padre Alberto Hurtado en marzo del año 2020. Sin embargo, no fue hasta junio que iniciaron sus labores, según ella, porque los directivos no querían que trabajara. Empecé a trabajar el 1 de junio, porque como el equipo directivo no me quiso recibir desde un inicio, entonces tuve que informar en la corporación y ahí en ese tiempo don Cristian Rebeco fue quien intervino, porque yo ya estaba recibiendo sueldo, entonces él tuvo una reunión con la jefa de UTP y la directora y les dijo que tenían que recibirme porque yo ya estaba recibiendo sueldo y todo eso, entonces sí o sí tuvieron que recibirme, lo cual a ella les molestó mucho. Después de que volvimos presencial comenzaron ya más los problemas hacia mí y en el fondo tuve que dejar el trabajo. A raíz de haber dejado el trabajo fue despedida a principios de noviembre de este año. Esto porque asegura que sufrió maltrato laboral en la escuela de distintas formas. Me enviaron un memo por correo el cual decía que yo no había cumplido con cierta documentación de unos estudiantes que no le había dado el apoyo a esos estudiantes. Eso fue como lo último que me dejó claro de que había algo contra mí y que no era con buena intención, obviamente. Entonces fui a enfrentar a la jefa de UTP, me gritó como quiso. Entre las frases que recuerdo que ella mencionó fue que yo solamente tapaba hoyos en la escuela, que no me interesaban los estudiantes con discapacidad. Asegura que nunca recibió ninguna queja de apoderados de los niños con los que trabajaba y al contrario ha recibido su apoyo. Esta situación de acoso laboral la afectó tanto que llegó a tener síntomas de depresión. Yo empecé con los típicos de los síntomas que uno no sabe en realidad si no ha pasado por esto. El tema de cuando uno se levanta en la mañana y empieza con el dolor de estómago, con los dolores de cabeza, con el trastorno del sueño y uno después sabe que estos síntomas corresponden a eso cuando uno va recién al profesional de salud. Empecé con todos esos problemas y de ahí ya empecé con el tema de la depresión. Asegura que más colegas en el establecimiento han sufrido episodios similares. Brunilda ha hecho las denuncias correspondientes, tomando el caso el Colegio de Profesores, quienes lo informaron a la Cormupa. Desde esta última entidad no ha tenido respuestas. Sin embargo, informaron que se está tomando el tema para una revisión interna que se encuentra en desarrollo y dentro de la próxima semana habría un reporte al respecto. ¡Suscríbete al canal!